Botinerasonline.com.ar Noticias, capítulos, videos, fotos y mucho más Acordate, botinerasonline.com.ar ¿Qué querés? ¿Y Tato? Por favor, no me hagas tantas preguntas, que no puedo con todo. No, fueron tres. Sí, pero me da vergüenza toda esta sucesión. ¿Y Tato? A ver, yo estoy muerto con vos, o sea, eso está claro, o te diste cuenta, o sea, yo quiero que te des cuenta. Pero estás en casa por Tato, o sea, ¿entendés? No, lo entiendo perfecto. Es ensagrado, ¿lo entendés? No lo entiendo perfecto, por eso olvidaste de lo que te dije. No lo entiendo perfecto, dijiste, no lo entiendo, o sí lo entiendo perfecto. No, te lo entiendo perfecto, que te olvide de lo que te dije. No, no, no nos olvidemos de esto. No nos olvidemos de esto, te lo pido por favor. Ok. Esperá, a ver si. Olvidaste. No, nos olvidemos de esto, te lo estoy pidiendo por favor, o sea, a ver. Que sea un secretito entre nosotros dos. Ok, un secreto. Yo no digo nada. No, yo tampoco, me voy. Un secreto. Ok. Yo tengo que ir a buscar la marga, si no te llevaría. No, no, estoy bien. Si querés no la voy a buscar a marga y te llevo. No, no, anda a buscar la marga, yo me voy. No, si querés te llevo hasta donde está marga. Agarra a marga, la llevo a casa, después de casa voy a buscarte donde dejé que tenía que ir a buscar a marga. ¿Me estás escuchando? Me voy. No, pensé que venía el beso en la boca. Gracias. Vos tenés que salir de acá. Estás opacado. Ah, y otra vez con él. No, te lo digo en serio, Paul. Tenés que dar el gran salto. Me parece. Guau, sí, sí. Tenés que salir. ¿No te gustaría ir a peinarnos todos los días a mi mamá y a mí? ¿Yo? Sí. ¿Serio? Pero creo de marga y éter. Sí. Ay, sí. Sí, te pagaría mucho más de lo que ganas acá. Y sería muy divertido. Ay, sí. Todo muy lindo la charla, ¿no? Pero tic-tac, tic-tac. Cristian gusta. Cristian el chiqui. Sí, Cristian. Ah, Cristian. ¡Ay! ¡Ay! Me libró. Ya me salió el coche. Hola. Hola, amor mío. Ahora sal. No, no, no. No, no te bajes. No llegas a entrar a casa en un kilombo. Ahora bajo. Dale, mi amor. Besos. Te amo. ¿A mí? No, no, no. Te amo. Bueno, besos. Igual no. Te mando un beso volador. No me arruines el peinado. Chau, pensá, pensá, pensá. ¿Y? Quiero ver a este mes. No, no se ilusione. Lo único que conseguí es una dirección. Bueno, mirá. Se la paso a Fernando o a todos. ¿Pero qué pasó? Oh, que la embarré. ¿Por qué? Se dio cuenta que lo estaba siguiendo. Es la primera vez que te pasa. No, algo peor. Algo peor me pasó. Me quiero matar. Le dije que me gusta. Pero fantástico, nena. No, él me estaba cargando. Pero queríamos que ganara su confianza. Bueno, si lográs que él se enamore de vos, bueno, te va a decir todo lo que él sabe. Te va a contar sus secretos. Lo único que me preocupa, nena, es que vos termines enamorándote de él. Eso no va a suceder. Gisela, me duele mucho la cabeza. Por favor, tranquilizate. Dejame de sencillar. Estoy agotada. Te lo pido por... Sos muy acelerada, mami. Sos muy acelerada. No respirá. Eso es lo que te pasa. No respirá. Es que tiene mucha angustia. Pero no puede ser que tenga tanta... Bueno, relajate. No puedo. No puedo. Yo te la pago. No es personal el tema. No grites, Cata. No es personal. No es personal. Nos incumbe las dos. ¿Qué pasa, Cata? Tenemos un traidor entre nosotras. ¿Un traidor? Paul. ¡No! Darling. Te agarré con las manos en la masa. ¿Te estaba yendo? No, no, no. Estoy ordenando las cosas. Ajá. Ordenando, limpiando. Acá hay que limpiar cada tanto. Hay que hacer una limpieza general. Pues levantar los cepillos y salen cascarudos de adentro. ¿Viste? Y bueno, además, tengo que afilar las tijeras. Todo eso. A vos te encanta estar afilada, ¿no? ¿Por qué? No, digo, te encanta tener las tijeras afiladas para no cortar mal a tus clientas. Ah, sí. Las tijeras tienen que cortar bien. Sí, hay que cortar por lo sano. Digo, hay que cortar para que el pelo se vea sano. Sí, tu pelo está sano. ¿Querés que te haga algo? No, Dad. Mirá que a mí no me cuesta nada. No, ya sé que no te cuesta nada. Soy tu jefa. Si yo tengo que carnaval, vos tenés que apretar el pomo. Es un minuto, no pasa nada. Ya estoy muy bien. ¿Vos estás bien, Darling? Como siempre. Como siempre las pelotas. ¿En qué andás, Paul? Mi amor, amorcito mío de mi alma, ¿qué es lo que te pasa, mi amor, que no hablaste en todo el camino? Nada, no me pasa nada. Algo te pasa, porque mirá, mirá lo que me hizo en el pelo y no me decís nada. ¿No te das cuenta? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Un baño de crema? Sí, bueno, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Sos linda? Sí. Buenas. ¿Sos linda? ¿Mirta? Sí. ¿La anguila? Está en el estudio de Tato firmando unos papeles con Nino. Está bien. Ahora vengo. ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¿Eh? Con el anguila, voy un segundo. No, cada vez que llega anguila me hacéis lo mismo. A mí no me dejas acá. A mí no me dejas acá. Acá. Se fue Mirta como espantada. ¿Sí? Qué suerte. Mi amor, un segundo. No te vayas, por favor. No me hagas. Escúchame. ¿Te quedás conmigo? No, no quiero que te vayas, no te vayas. ¿Te quedás conmigo? Amor, 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 amor. Mi amor. En serio. Te amo. Mi amor. Contéstame. Bueno. Contéstame. ¿Qué estás llevándote en este bolso? Te está volviendo loca. Explícamelo. Explícame qué te llevas. Pero tranquila, tranquila, tranquila. A ver, explícame. Me estoy llevando las cosas para acondicionarlas. ¿Y para qué te las llevas? Hacelo acá, en tu lugar de trabajo. No, porque estaría robando tiempo a mi tiempo de trabajo. Estaría robando la plata, Poli. Eso es lo que pasa. Justamente, entonces, para optimizar ya. Esta no hay que llevársela. No, pero hay que ilustrarla, Giselle. ¿Esto para qué te las llevas? Para limpiarlo. ¿Para qué? ¿Lo limpias con un trapito? ¿Lo puedes limpiar acá? Se limpia por adentro esto también. ¿Y esta pintura? ¿Qué es este color rojo, Cabo? ¿Va? No. ¿Quién usa este color rojo? ¿Quién usa este color rojo, Cabo? A ver, me suena. Nadie. ¿Rojo? ¿Para qué te llevas? Giselle, yo me llevo esto a casa porque hago un rulito con pelo. Lo pego con algo. ¿Pero para qué tanto bricolage? ¿Para qué tanto bricolage, corazón? Si hay unas cartas de colores hermosas acá. No quiero que trabajes tanto, Poli. Se te ve cansado. Sos como una ovejita. Una ovejita así como mullida. Bueno. Ok, quiero que descanses. Bueno, gracias. Sí, vos sabés cómo soy yo, Poli. Sabés que soy una buena persona. Sabés que me gusta atender bien a mis empleados. Si son buenos conmigo, yo soy buena con ellos. Si son malos, los hundo. En eso, me gusta doblar la apuesta. Me gusta hacer sentir a mis enemigos que los puedo hundir como cucarachas. Pero vos no tenés nada de qué preocuparte, mi amor, ¿sí? Porque vos sos bueno. Vos sos leal. María Leal. Bueno, que descanses. En paz. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Vos? Bien. ¿Las bolsas? ¿Qué bolsas? ¿No fuiste de compras? Sí. Sí, había unas... Unas remeras, unos vestidos, unos colores, unas telas impresionantes. ¿No compraste nada? No. ¿Ah? No me animé. No... No quise utilizar tu plata. No me sentí muy bien. ¿Estás moralista o fuiste a otro lado? Perdón, pero ¿estás desconfiendo de mí? No, estoy tratando de entenderte. ¿Y por qué no dejás de decir tonterías si me escuchás? Perfecto. Ajá. Te escucho. Vení, siéntate conmigo. ¿Estás bien? Qué bueno que lo que me está pasando es que... me siento muy cómoda con vos trabajando. Y estoy muy agradecida también. Excelente. Pero me confunde esto de tantos regalos, de que me des plata para comprarme cosas. Perdón, yo te hago regalos y no me vas a sentir culpable, qué sé yo. Me hace bien a mí. No, no sos culpable de nada, no... Hablemos de otra cosa, está bien. Ok. Ok, perdón. No quiero hacerte sentir con ningún tipo de compromiso, pero me parece que... vos estás cansada, anda a tu casa, de... sacarte las tonterías de la cabeza y... después nos vemos. ¿Qué te parece? Lo mejor. Bárbaro. Chao. Chao. ¿Ah, te puedo pedir un favor? Sí. Me encantaría que me traigas un wiki al estudio. Porque en realidad sí lo puedo pedir a Mirta, pero me gusta que venga a tus manos. Está buenísimo porque además de que la guita está muy bien, me habilitan pincha para todo el año. Ah, está muy bien. Y está bien, es linda la ropa. Sí. Sí, la zapatilla. Pero no, igualmente si seguís jugando como el otro día te van a llevar el contrato, o sea. Sí, sí, no sé, yo siento que, no sé, de que volviste vos, entre vos y Tato, no sé, me cambió la racha. Estoy distinto. ¿Sabés cómo me gustaría decir lo mismo? ¿Por qué no lo dirías?